Entonces tengo bastantes partidas para ir editando Pero de hecho, lo que no me gusta es que YouTube te da el video ya El directo descargado te lo da en 720 como máxima calidad No me gusta por el tema de que, pues, sabes, para volver a resubirlo La máxima calidad que vuelves a tener es 720 Entonces, por eso mi intención es irme para la morada Hacer los directos allá Si al momento de descargar el directo, si te da el directo en 1080 a 60 FPS Entonces, así tengo unos videos un poquito más de calidad ¿Qué pedo, hermano? De color cartón mojado ¿Qué onda? Mi hermano color centavo Vale, granaditas Ok, vale, vamos a ponerle aquí uno más decente Es que esta cuenta es relativamente nueva O sea, tengo puros amuletos de platino de los nuevos No tengo de los antiguos La otra que tengo, que es esta de acá Un momentito Esta de aquí Fue mi primer clan de competitivo en el que estuve Perdón que no sé hablar Ahí sí tengo más amuletos y cosas varias O sea, de hecho creo que esta cuenta ya es como nivel 150 o algo así No entiendo, a veces me pregunto Cómo en la preparatoria tenía tanto tiempo para jugar tanto O sea, tengo tres cuentas Una es nivel 400 No, 300 creo 300, ajá Otra es nivel 89 O sea, esta que estoy usando ahorita Y la otra creo que está como en nivel 130 150 tal vez Pero o sea, es demasiado Ah, qué mamón, güey Pues ya El que se lleva se aguanta, compadre Vale, están aquí en Juca, ¿no? Efectivamente Vale, vamos a jugar con Glass Desde acá Vamos a salir desde la piscina Vale, bien Ok Que de hecho ahorita siendo quemado por el tema de que me fui a la playa un rato y sí, sí me quemé Vale Entonces hoy sí, hoy sí te la valgo que sea calor cartón mojado Vale, cuidadito Nada, por aquí No, justo No va a asomar ninguno, en serio Ah, justo Qué mal timing tengo, eh Pues te dejo de asomar y Esto está baiteando, eh Para creo que, no sé si No sé qué está haciendo Pero me está poniendo muy nervioso Ok Vale Ya no sé cuál mirar, eh Buenísima Ok Se lleva un tiro Por lo menos Vamos a cubrirle al compi Que le van a salir Vale, no me imaginé que Le van a picar tanto al No, me jodas O sea, ahora Vamos a tomarnos en el suelo Nos levantamos ya a la derecha Porque si no ¿Hola? Dos tiros y nada Ok Estamos jodidos aquí Ah, lo tumbé justo Voy a intentar tirar granada Pero Vamos a movernos de aquí Porque honestamente No tengo nada de ángulo Realmente de bien a bien A otros lados Como No puedo reanimarle porque Es en serio Nada Vamos a jugar ya a full Directamente con Con otro operador Porque Lo dicho El tema de que tengan el chaleco de Rook Aunque los tumben por ventana Pues no los voy a poder rematar Y se van a estar curando con la Thunder O sea, de nada serviría prácticamente Que les esté disparando Porque Con el francotirador No O sea, los tumbo Pero Se reaniman con el chaleco Y más aparte se vuelven a curar a full de vida Con la Thunder Así que nada Vamos a intentar Jugar más agresivo Se le hicieron muy bien ahí a todos Prácticamente Creo que la cabera fue la que se hizo A todos Ajá Vale De hecho, o sea No me ató Creo que a la A la Twitch es de milagro ¿O quién? Ah, no Fue uno Fue traición Ya, ya me acordé Vale, sí Pues nada Se hizo prácticamente Casi la hice Antes tenías tiempo Porque te valía madre No como ahora Pues Entre eso Y aparte que en la prepa No era tanto Ni siquiera nos dejan Tanto trabajo En comparación de Como me dejan a mí Ahorita en la uni, ¿sabes? Viendo la retrospectiva Era de que Me acuerdo de que a veces Hacemos la tarea Cinco minutos antes de que Empezara la clase En la prepa Y ahorita En la universidad Si no lo hago Desde una semana antes No alcanzo a terminar Los trabajos que me dejan Y una semana antes Es poco, ¿eh? Vale, otra vez Cabera Sí, lo sabía Hay que ser malo Como las olas Vale De hecho El Molten Es el único Que está Peligroso Y eso Por tontería y media A ver Es que no tengo A Yana aquí Yana Yo creo que va a salir Siento Pero ahora Que me compre Vale Porque Yana Para mí Para mi gusto Está mucho mejor Que es leche ahora O sea El mazo sí te ayuda Pero para En este caso Creo que la Yana Está mejor Vale Este truquito Por favor Dime que abren Los compis Asoma Asoma Por favor No tiren Jagger Puedo tirar una granada Pero Vale, bien Pero quiero saber Antes dónde están Vale, bien Qué tontería Ah Me voy a poder subir Otra vez El problema Es que no me vean Desde Desde punto Vale Está jodido Por el tema De que los compis No están durando nada Arriba Supongo que hay otro Así que Tengo que tener cuidado En cuanto Buenísima Voy a intentar el plante Si me cubren Ok Buenísima Bien Vale A ver si ya Un poquito más interesante La cosa Vale Bueno Ok Bueno Lo importante Es que la hizo Vale A ver Vamos atrás Con el Sledge Y Lo dicho Es que no tengo Nada de De skins Buenos Aquí Vale Perfecto A ver Van a volver A ir ahí mismo No creo que vuelva A salir el tema De posicionarme ahí Porque Ya Me van a estar Esperando O algo así El de la ventana Prácticamente se jodió Mi compi Pero bueno Por lo menos Que yo le hice Va en 73% Ok Dale Igual yo creo que Para cuando acabe Yo la partida Se acaba de instalar No sé Tal vez Vale Lo dicho Ahorita estoy editando Las partidas Que tengo pendientes Lo dicho Tengo ya como Son como De 10 a 12 partidas Que ya he subido A YouTube Que están programadas Mezclando Warzone Mezclando R6 The Legends Los voy grabando A la par O sea Conforme los voy grabando Los voy subiendo Entonces no Hoy no vas a jugar Para Champ Muy posiblemente Más al rato Ahorita si voy a Jugar con Bueno O sea voy a jugar Con mi escuadra Pero un ratito O sea voy a jugar Con subs Un rato Luego ya voy a jugar Con Con mi escuadra Pero les voy Le voy a ayudar A subir a un A uno de esos De la escuadra ¿Sabes? Me voy a meter Esta cuenta Para ayudarle a subir Y luego yo me traigo La mía O a ver como dijeron Porque es que el día de ayer Ya no supe Me dijeron que mejor Acabara yo Intentara subir a Champ Y luego ya usábamos Esta otra cuenta Pero ya no sé Es que Las de Champ Ahorita están muy complicadas Por el tema de que Te digo O sea tenemos que estar Completos Para poder hacer algo ¿Vale? Cuidado Ah por favor Antes de que abran Dime que Me dejan subir aquí Ok Vale Pues se llevaron A la nomas No sé ni como Pero se lo hicieron Voy a creer Que va a querer Volver a salir O algo así Vamos a echar un ojo Antes de Buenísima Buenísima Vale Perfecto El compi Me está poniendo Muy nervioso Con la alarma Todo el rato Ok Habrá que intentar Acabasar esa cabera O O pusear punto Porque Si se queda Aquí el compi No vamos a hacer nada Joder En serio Que no destruyen La alarma Cabería hasta en punto De hecho Voy a rodear Porque si no No voy a poder Hacer nada Aquí Ponerte detectado Fuera Es en serio Que hasta le sale Y todo Estos ni se enteran Buenísima Planta Planta Te cubro No sé en qué momento Se les metió Yo pensé que estaba En el lobby A la siguiente ¿A la siguiente puedo jugar? Si hermano De hecho Estaba esperando A que llegara Más gente Nada es que me metí Una para no Tardarme tanto No se espere Compasón Gente nueva No es gente nueva Es gente que no sabe jugar Pero te digo O sea Muchos de los cobres Si eres bueno Si eres bueno Si eres bueno o no Solamente es cuestión De que tengas suerte Y que ganes una Y ya Sabes No sé Vale Perfecto A ver Vale Voy a poner la típica De acá Me voy a quedar por abajo Porque No sé si vayan a pulsar Por cocina O algo así Saben Yo creo que si me quedo Por azul Puedo hacer algo Interesante Más aparte Para usar el C4 Y todo esto En caso que nos vayan A plantar Puedo Puedo hacerlo bastante bien Vale Reforzamos la típica Me voy a ir también A poner una cámara A la parte de De guitarras Y todo esto Para Poder usar un C4 Ahí Tienen drone en punto Vale Vamos a tirar la cámara Sé que es la más obvia Aquí Pero Ya para no tardarme tanto A mi me toca Pura gente mala Y estoy en bronce de 4 Ya es que te digo O sea Por ejemplo Lo que hice Lo que hice de gamer Es que piensa que es gente nueva Pero muchas veces Los que son Rangos bajos En Así O sea En estos rangos Más o menos Son niveles Ya esta vez hasta 300 O cosas por el estilo Y es cuando dices Madres O sea Como es que Ok Como es que Siguen en ese rango Si ya tienen tanto tiempo jugando Ok Casi se van al compi Vale ¿De dónde le están disparando? No sé ni dónde mataron al mute Buenísima Vale Buena No es por la baja Vale Bien Ok Están todos por abajo En principio Ah No sé Ese piqueo estuvo muy falso No lo vi pero Estuvo muy falso Ya queda que aguante Nada más Vale En azules Nada No hay cámara azules Así que Jagger está muertísimo Y lo sabemos La frost no sé Si mirando ahí Claramente tiene uno A la derecha O sea Lo escucho yo De ley Están droneando Para ver qué onda Bueno Por lo menos Este ya Le hizo venir Con el flores Ok Ni idea ¿Dónde está el otro? No debería ir por A por kill Ah mira Ya tenían el sedax Ni me había dado cuenta Es que Como no estaba mirando Vale Buena Y no hay más info Creo que va a estar aquí Vale Es glass Buenísima Bien Nada Este El Shack of Shota Juega medio extraño Pero la hace bien Al final Buenísima Nice Aquí se me mosqueé Porque si no sabía Por dónde venían No había ni rotaciones Ni nada Curioso Vale A ver Vamos a cocinas Yo creo Uff Sí Yo diría que cocina Mejor Vale Ok Suponiendo que es cocina Pues buena pregunta La verdad No sé qué llevar aquí Vamos a ver Qué sale con Rook Quiero agarrar píxeles A larga distancia Y todo esto Así que creo que Rook Me sirve bastante bien No voy a quedarme en punto Sé que un Rook Romer No es buena idea Pero Me voy a poder defender Mejor En plan Jugando Jugando afuera Vale Perfecto 145 de vida Está bastante Bastante bien Usa Solis No la tengo aquí Vale Perfecto Vale bien Ahora Faltería que reforcen ahí Y poco más Entre los que acabo de buscar Que no posicionen drones Y todo esto Ok Ok Van a venir a Rook Al parecer Me fallo más De lo que yo le fallé Me escucho por ser Peso 3 Ya sé Pero ¿Qué le he dicho? Creo que me sirve más El tema de llevar un chaleco Que me pueda reanimar Solo Guaito Que aquí arriba Hay gente Voy a ir caminando De hecho Para no hacer tanto Tanto ruido Buena ¿Habrá otro más por aquí? Voy al lobby otra vez Hay uno por cuadrado Justo movida Y se va para allá ¿No? Vale Está muy tocada Bien Perfecto Bueno O sea Le di en el codo Y prácticamente se murió ¿Por qué hay tanto operador bloqueado? Porque en esta cuenta No tengo todos comprados Esta cuenta Es por así Si lo nueva O sea Es nivel 89 Pero no tengo Nada desbloqueado ¿Por qué hay tanto operador bloqueado? No tengo que ver Y no tengo que ver